Espero que renazca un mundo nuevo, que después de tantos esfuerzos vaya creciendo el amor. Espero caminar siempre a tu vera, descubrir que tanta espera sella un pacto entre los dos. Espero que a pesar de mis caídas, de mis idas y venidas, siempre alivies mi dolor. Espero demostrarle al mundo entero que a pesar de ser tan frágil, tengo fuerte el corazón. Solo el amor, solo el amor, pinta el aire y pinta el alma de color. Espero animar a mis hermanos, jalear con alegría, que llegó la salvación. Espero renovar toda la casa y abrir puertas y ventanas para que nos llegue el sol. Espero que ya nada nos separe, que vayamos siempre unidos, que nos ando con pasión. Espero que la luz siempre ilumine las miradas y los gestos que nacen del interior. Solo el amor, solo el amor, solo el amor, pinta el aire y pinta el alma de color. Solo el amor, solo el amor, le da fuerzas a la vida, que renazca la esperanza. Y una nueva primavera, que una nueva primavera, que una nueva primavera ya llegó. Solo el amor, solo el amor, pinta el aire y pinta el alma de color. Solo el amor, solo el amor, solo el amor, le da fuerzas a la vida, que renazca la esperanza. Y una nueva primavera, que una nueva primavera ya llegó. Y una nueva primavera, primavera de esperanza, y una nueva primavera ya llegó.